Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenos días a todos, bienvenidos sean a nuestra clase 46 de cálculo integral. Recuerden la clase 45 no hay porque fue día de descanso, conforme al calendario que tiene la universidad. Espero se encuentren muy bien. Bien, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy con una nueva aplicación del cálculo integral. Nos hace falta la parte de trabajo y coordenadas polares, que serían como las aplicaciones más, bueno, más relevantes que tenemos. Las adicionales las veríamos en la próxima semana y espero ya iniciar con el estudio de las series, que evidentemente estamos a muy buen tiempo. Yo creo que a finales de noviembre finalizaríamos ya nuestro contenido. Y bueno, evidentemente ya en enero, hasta que llegue el 21, que es la fecha en la cual, de hecho creo que es el 17, si no mal recuerdo, empezar a hacer las recuperaciones de los exámenes, tanto para los que deban 1, 2, o bien para los que vayan a recuperar todo el semestre, ¿vale? Muy bien. Asimismo, les quiero comentar que ya he terminado de calificar los exámenes, ya todos tienen su calificación en el tablón. Cualquier hora que tengan, con toda confianza, pueden externarla. Y bueno, vemos dónde está de pronto la solución o bien dónde está de pronto el problema, ¿sale? Muy bien. Bueno. Vamos a comenzar entonces. Déjenme ponerles mi presentación. Y bueno, tenemos aquí clase 46 de cálculo integral. Reitero, vamos a empezar a ver lo que se le llama longitud de arco. Bueno, longitud de arco se refiere a tomar un arco de una circunferencia, ¿estamos de acuerdo? O sea, generalmente es eso. Cuando yo tomo un arco, se entiende que estoy tratando de medir una curva. Es decir, pensemos, por ejemplo, que yo tengo, en este caso, esta curva que tenemos aquí, y yo quisiera medir cuánto mide toda esta curva. Es decir, cuánto es su medida. Evidentemente, yo no puedo tomar una regla y decir, bueno, pues, son aquí 6, 7 unidades, centímetros, que es lo que marca una regla. Porque finalmente tendríamos nosotros que seccionar nuestra función de vida. Y bueno, evidentemente, pues, aquí tendríamos que medir cuánto mide cada una de las líneas asociadas, que es justo lo que estamos viendo aquí. Déjenme hacer un poquito más grande mi dibujo. Bueno, es decir, o sea, yo les comento que aquí es claro que tenemos nosotros que calcular, por ejemplo, cuánto mide de aquí para acá. Entonces, bueno, déjenme ponerlo en otro color. Ok, tenemos ese pequeño contorno. Creo que mejor lo pongo, no, amarillo ya está. En ese color azul. Entonces, por ejemplo, yo puedo medir cuánto mide de aquí para acá. Y bueno, evidentemente, pues, sí, yo podría ya tomar otro. Es como si fuese un hilo o un estambre. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos esta magnitud. Ajá. También, por ejemplo, podríamos nosotros, no sé, medirlo desde aquí hasta acá. O bien, podríamos medirlo desde esta parte hasta esta parte. Así es como me lo está marcando. Entonces, esa sería como una primera aproximación de qué es lo que queremos calcular. Pero es claro, y esto se parece mucho a la parte de cuando nosotros utilizábamos cierta partición para aproximar el área bajo una curva. Entonces, es prácticamente la misma idea. ¿Por qué? Porque si de pronto yo divido en una sección más corta, es decir, por ejemplo, pensemos que ahora voy a calcular. Déjenme ponerlo aquí y en color blanco. Déjenme poner esta expresión. Pero estoy como haciendo en pedazos todavía más cortos. Entonces, fíjense bien. Aquí, evidentemente, estoy como afinando o haciendo más chiquito mi intervalo de definición. O bien, de pronto, estoy subdividiendo. Si ustedes recuerdan, y hacemos la analogía con la parte de área bajo una curva, estoy haciendo más fino mi triángulo X. Que el triángulo X, recordemos, se define como B menos A sobre N. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es justamente tomar una nueva partición. Déjenme, voy a ponerlo en otro color. A ver, en este color como naranja. Y noten como de aquí, si yo hago de aquí para acá. A ver, déjenme tomar otro color. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta expresión en conjunto con esta expresión que ahora va de aquí para acá. Aquí tendríamos esta expresión que va de aquí para acá. Y noten como, al estar haciendo una partición mucho más delgada, nuestra aproximación, digo, lo podemos continuar, que no lo voy a hacer. Se va acercando todavía más hacia mi función. Si notan esta parte, es como si tomáramos varios estambres y tratáramos como de aproximar mi función con respecto a esa serie de estambres. Entonces, evidentemente, mientras la partición sea más delgada, va a ser mucho más cercano, mucho más aproximado a mi función original. Evidentemente, los trazos que hice en color azul, ahí, pues, sí hay como cierto margen de error por este pedacito que nos sobra. Es claro que si nosotros tomamos, por ejemplo, la parte de, pensemos de pronto, la parte de una partición mucho más delgada, o es decir, como que hacemos que nuestra variación de rectángulos, por decirlo así, pueda ser cada vez más fina, entonces podríamos obtener algo relacionado con respecto a una integral. Entonces, evidentemente, la longitud de arco es medir el contorno. Hasta cierto punto, esto es algo que nosotros ya habíamos visto, que es a lo que le llamábamos el perímetro de una figura. Pero, aclaro, el perímetro de una figura, salvo el círculo, que, bueno, es una de las cosas en las cuales vamos a utilizar la longitud de arco, se basa justo en saber cuál es el perímetro. Bueno, en las armas no lo llamamos de esa forma porque, evidentemente, pues, son trazos, ya son lineales, ¿sí me explico? Entonces, no tenemos como tal una curva. Muy bien, muchachos. Entonces, fíjense bien. ¿Cómo lo vamos a definir o cómo vamos a entender esta parte de la longitud de arco? Bueno, evidentemente, vamos a tomar una de estas, por ejemplo, una de estas aproximaciones. Pensemos la que va de aquí para acá. Entonces, fíjense bien. Prácticamente estoy formando un triángulo. Es decir, técnicamente lo que hago es, tomo uno de los pedacitos, pensamos que está aquí. Ahí está. Y tomo como que esa pequeña variación que tengo acá. Ahí está. Déjame pasarlo para acá. Ahí está. Ahí está. Bueno, fíjense bien. Una vez que nosotros tenemos esta parte, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, sabemos nosotros que, por ejemplo, para la parte horizontal es una variación con respecto al eje X. Entonces, las variaciones, recordemos que en matemáticas, se colocan con la letra griega delta o un triángulo y se pone con respecto a quién. Por lo tanto, fíjense bien. Vamos a poner aquí delta X, ¿sale? Y aquí tendremos la variación con respecto a X. Y evidentemente, la parte de la altura, es decir, de esta partecilla que tenemos aquí, debe de estar dada por la variación en Y. Entonces, vamos a colocarlo aquí como la variación de Y. Y bueno, evidentemente, la longitud de arco, que sería en este caso nuestra hipotenusa de este triángulo, porque, claro, estamos construyendo un triángulo, se asume que el triángulo construido va a ser rectángulo. Y bueno, evidentemente, aquí tendremos triángulo L, que sería como nuestra variación con respecto a cómo va cambiando acorde a la partición que tenemos. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda de qué es lo que estoy haciendo? ¿Es claro hasta ahorita para ustedes? Sí, profesor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces, reiterando que nuestro objetivo es calcular o dar una fórmula para encontrar la longitud de arco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues primero tenemos que ver quién sería la variación con respecto a L. Y para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un triángulo rectángulo y esto nos queda de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, triángulo L. Todo esto elevado al cuadrado es igual, nos quedaría, déjenme ponerlo, siguiendo la definición del teorema de Pitágoras, aquí nos quedaría X más, nos quedaría en este caso, triángulo Y. Elevado al cuadrado, reitero, esta parte estamos ocupando justamente el teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a tratar de dividir todo entre triángulo X al cuadrado. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener, déjenme copiar esta expresión de triángulo X al cuadrado. Y aclaro, esto se va a dividir entre triángulo X al cuadrado. También hacemos lo mismo en cada una de las expresiones a fin de no alterar nuestra ecuación original. Entonces aquí nos quedaría entre triángulo X al cuadrado. Y bueno, aquí lo que podríamos hacer será justamente el establecer cuál sería como la simplificación correcta. Y para ello, por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar, en este caso nos quedaría en uno solo, es decir, nos quedaría aquí al cuadrado. Y aquí nos quedaría como fracción, tendríamos aquí triángulo L. Y aquí tendríamos nosotros triángulo X. Entonces ya tendríamos esta expresión. Evidentemente aquí se va a hacer uno y aquí podremos aplicar la misma situación de cuando nosotros teníamos la parte de triángulo L. Y bueno, esto nos va a quedar como triángulo Y sobre triángulo X. Muy bien. Ok. Yo espero que hasta aquí no se tenga ninguna duda. En caso contrario, por favor, avísenme. Bueno. Fíjense bien. Lo que vamos a hacer ahora, porque nuestro objetivo es tratar de ver de qué manera damos dicha fórmula, vamos a pasar el cuadrado donde está el triángulo L, lo vamos a pasar del lado contrario, bueno, evidentemente con la operación que le corresponde. Y esa va a ser de la siguiente forma. Vamos a tener nosotros igual. Y tendríamos nosotros, sería en este caso, fracción, me quedaría triángulo L entre triángulo X es igual, déjenme aquí, voy a copiar esto. Ahí está. Y tendría yo esta expresión. Muy bien. Yo espero que hasta aquí no se tenga ninguna duda de qué fue lo que hice. Muy bien, muchachos. Entonces, por fa, anótenlo hasta aquí y ahorita continuamos para ver qué es lo que sucede. Reitero, cualquier duda, con toda confianza, pregunten. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Fíjense bien, llegado a este punto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, déjenme aquí, voy a eliminar todas estas expresiones y voy a tomar a partir de aquí la variación de, con respecto a X cuando se va a hacer 0. Es decir, el hecho que yo diga que se va a hacer 0 es tanto como afirmar que cada vez voy a ir haciendo rectángulos con bases más pequeñas, de tal manera que si yo divido entre 0, todo eso se va al infinito. Es decir, voy a ir creando infinitos rectángulos. Para ello tomo el límite cuando la delta X o bien la variación en X tiende a irse a 0. Entonces, fíjense bien cómo se va a tomar. A ver. De aquí nos quedaría como límite cuando triángulo X tiende a 0. ¿De quién? Bueno, pues de la expresión que tenemos acá. Entonces, es esta expresión. Y vamos a tomar de igual manera el límite del lado derecho. Entonces, aclaro, esta es nuestra expresión. Y tendríamos acá esta expresión. Entonces, tomamos, reitero, el límite cuando esa expresión tiende a irse a 0. ¿Por qué? Porque si dividimos entre 0, eso se va a infinito. Y es tanto como afirmar que tendríamos infinitos rectángulos. Muy bien. Aclaro, eso nada más fue por la situación de conveniencia. De tal manera que, por ejemplo, el límite, y eso ustedes lo vieron el semestre anterior, el límite de una raíz es la raíz. ¿De quién? Bueno, pues va a ser del límite. Esta expresión por, me va a quedar, en este caso, esta expresión. Ahí está. Y bueno, es claro que podemos nosotros separar cada uno, o bien distribuir el respectivo límite. Entonces, déjenme nada más cambiarle de color, a fin de que no nos confundamos. Ok. Bien, ahí está de color gris. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues esta expresión nos quedaría igual. Ahorita voy a borrar la imagen, no se preocupen. Y bueno, aquí nos quedaría como... Sería el límite cuando el triángulo X tiende a 1. Más el límite cuando la variación en X... tiende a esta expresión, que sería, en este caso, triángulo X. Ah, ok, aquí me faltó tiende a 0. De esta expresión, ¿saben? Muy bien. Y evidentemente, aquí recordemos, en su curso de cálculo diferencial, cuando nosotros teníamos esta parte del límite, cuando la variación tiende a 0 de un cociente, esto se expresaba como la derivada. Entonces, eso es una definición que ustedes vieron el semestre anterior. Es decir, que esta parte la voy a cambiar como tendríamos nosotros... Déjenme ponerlo en color morado. Y tendríamos nosotros, aquí sería fracción, tendríamos la derivada de L con respecto a X. Y esto nos quedaría el límite de una constante, es la misma constante, nos queda 1. Más me quedaría, en este caso, vamos a tener aquí fracción, me quedaría, ok, déjenme ponerlo bien. Es decir, vamos a tener aquí el cuadrado. Y aquí nos quedaría como tendríamos nosotros el diferencial de Y con respecto a X. Porque, aclaro, eso es lo que significa, a grosso modo, el límite cuando la variación tiende a irse a ser. Muy bien. Entonces, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. En caso contrario, por favor, avísen. Bien. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunte. Ahora, vamos lo a hacer. Bien. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario Un momento, profesor Ah, sí, sí, claro Ya, gracias Gracias a usted Bueno, fíjense bien Voy a duplicar diapositiva Y déjenme aquí Voy a colocar ahora La situación de Nuestra derivada Lo que acabamos de obtener Entonces déjenme aquí Voy a quitar toda esta parte Y a veces se suele escribir Y aclaro, esto ya es mera anotación de los libros A veces se suele escribir Como esta expresión Y aquí se le coloca Como f' Ok, espérame, déjenme ponerlo En la otra anotación Aquí tendríamos f'x Es decir, aludiendo a la definición de Leibniz Para derivadas El objetivo es nada más para compactar Y el no estar escribiendo todo el tiempo De y con respecto a x Y bueno, ya casi estamos a punto De tratar de ver Cómo es que se define esta expresión Pero para ello Déjenme pasar el dx Que está dividiendo Lo voy a pasar con la operación contraria Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma Tendríamos aquí DL es igual a toda esta expresión Sería por el diferencial de x Y bueno, lo que tendríamos que hacer Es aplicarle a ambos lados la integral Pero sería la integral definida ¿Por qué? Porque evidentemente Si regresamos en esta parte Pues es claro que si queremos el perímetro Debemos de ver dónde inicia Y hasta dónde tenemos que finalizar No es posible Bueno, podríamos calcular el perímetro infinito Y bueno, tendríamos que caer En esta parte En una integral impropia En el caso particular En la que no está acotada Pero para fines prácticos Porque no se maneja así De pronto en el ámbito aplicativo Tendremos que tener dónde inicia Y dónde termina Reitero, no eximo a que no existan Sí existe Pero evidentemente No se da muy a menudo Y si se llega a dar Bueno, pues no hay ningún problema Porque al final Nosotros ya sabemos la noción De una integral impropia Entonces no hay pierde Si no es un caso Que bueno, entonces vamos a enfocarnos En este momento Al caso donde tenemos Una integral definida Pero en caso de que no resulte De esa manera No debe de haber Ningún tipo de complicación Porque nosotros ya vimos Ese tipo de integrales Muy bien Entonces déjenme ponerlo De la siguiente forma Entonces vamos a aplicar Nuestra integral Y bueno, fíjense bien Nos quedaría La integral Supongamos que vamos Desde A hasta B A hasta B De De L Es igual Nos quedaría Entre ambos nosotros La integral Desde A hasta B De esa expresión Muy bien Muy bien Y bueno Evidentemente aquí Por ejemplo Del lado izquierdo Por el teorema fundamental Del cálculo En su primera versión Sabemos nosotros Que podemos Hasta cierto punto Decir Bueno, pues esto Me hace sustituir B menos A Porque al final Esto me queda L Pero Evidentemente Cuando sustituimos Nos va a dar Un valor Y ese valor Le llamamos L Es decir Lo llamamos así A secas La L Entonces L Es igual Nos quedaría Esta función Con respecto Al parámetro O al eje Horizontal Entonces Evidentemente Esto sería La fórmula Para la longitud De arco Cuando tenemos Una función O nos dicen Que los límites De integración Están con respecto Al eje Y Y si lo medimos Desde la perspectiva Del eje Y Tendría que salir Lo mismo Pero si Estoy aclaro Depende Mucho De cómo Manejemos Nuestros límites De integración Porque no nada más Es decir Que va a salir Lo mismo Hay que justificarlo Entonces Por ejemplo En la otra Sería De C a D Ajá Y tendríamos aquí F prima En Y Al cuadrado Y aquí tendríamos En este caso De Y Reitero Es la misma Fórmula Nada más Que va cambiando Con respecto A lo que requerimos Muy bien Por favor Anótenlo hasta aquí Para que pasemos A un ejercicio Y reitero Esta es la fórmula Para encontrar La longitud De arco De cualquier función Hasta cierto punto Recuerden Que la longitud De arco Se asemeja A lo que es El perímetro Bien Anótenlo por favor Para que podamos Continuar De que podamos De que podamos Decariminar A lo que es Dese De que podamos Ir Luz De que supone Gracias. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, aclaro aquí, quizás lo mencioné, pero también de mi parte debo de colocar todo a detalle. En este caso sería... El primero sería el caso horizontal. Este sería el caso horizontal. Y el otro caso sería el caso vertical. Y ya tendríamos en este caso, bueno, pues, los dos posibles maneras cuando estamos en la horizontal o vertical. Ustedes me dirían, bueno, pero el perímetro no es el mismo dependiendo de la perspectiva donde se realiza. Si es horizontal o vertical, sí, claro está, pero es claro aquí también que nosotros tenemos que elegir sabiamente nuestros límites de integración. Por esa razón aquí no le puse otra vez de A hasta B, porque deben de ser otros, a fin que pueda obtener un mismo resultado. Muy bien. Déjenme duplicar diapositiva y vamos a calcular. Ok, déjenme hacerlo con este tamaño. Y bueno, déjenme borrar esta parte. Ok, anotamos. Calcule la longitud de arco de la siguiente función. Y bueno, tendríamos la función siguiente. Mi primer ejercicio. Vamos con uno sencillo. F de X es igual, nos quedaría 3 medios de X, ajá, menos 2. Y bueno, aquí es claro que necesitamos que la X, necesitamos un intervalo acotado. Nos queda X está en, me quedaría desde 0 hasta 5. Y entonces tendría yo que calcular justamente la longitud o el perímetro de esa función en este intervalo de definición que sería desde 0 hasta 5. Muy bien. Bueno, vamos a ir a GeoGebra con el objetivo porque tenemos que graficar. Ustedes me dirían, siempre tenemos que graficar. Mi sugerencia es tratemos en la manera de lo posible de hacerlo. ¿Por qué? Porque habrá algunas veces que la función sea más fácil integrarla con respecto ya sea a una o a otra variable. Pero, ¿cómo lo vamos a saber exactamente con cuál o bien qué es realmente lo que nos conviene? No hay otra forma más que graficando. Entonces, reitero, nuestras funciones se entienden que son como lo más sencillo de, pues, integrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero también se entiende que son mucho, muy sencillas para graficar. O bien, que si requerimos, pero no son funciones como muy extravagantes. Pero en dado caso, como yo les había mencionado, cuando vimos, por ejemplo, área entre curvas, si no sabemos la gráfica de una función, podemos utilizar el criterio de los máximos y mínimos. Recuerden, nos ayudaba justo para aprender a dibujar una función. ¿Vale? Ok, déjenme voy a dejar de presentar y voy a colocar la parte de GeoGebra. Ok, muy bien. Entonces, ya tendríamos nosotros, está en estos momentos proyectando mi plano cartesiano interactivo. Y bueno, tendríamos nosotros que f de x es igual a 3 medios, ¿de quién? De x menos 2. Muy bien. Aquí está mi función, pero aclaro, la función no va a ser toda el calcular su longitud de arco, sino va a ser la función, déjenme ponerla en función, va a ser f desde 0 hasta 5. Y entonces, ese pedazo que se está escribiendo en otra tonalidad, déjenme ponerlo en otro color. Por ejemplo, mi función original, le voy a poner en color azul y el pedacito lo voy a poner en color... A ver. No, no me convence. Ok, a ver, por ejemplo así. Creo que es mucho más claro. El hecho de ver de dónde a dónde voy a tener que calcular la longitud de arco. Es decir, como que el estambre verde sería hasta dónde tengo que hacerlo. Y bueno, aquí nos quedaría, por ejemplo, déjenme ponerle nuestra respectiva etiqueta y sabemos que f de x es igual, nos quedaría... Déjenme programarlo. Sería 3 medios de x menos 2. Bien. Y aquí ya tendríamos nosotros nuestra respectiva función. Déjenme tomar una captura a fin de que podamos ponerla a nuestra presentación original. Ok. Dejo de presentar y déjenme ir a mi archivo original. Ok. Entonces, aquí está, evidentemente, lo que está en la franja de color verde. Es justo donde tenemos que calcular la longitud de arco. Entonces, fíjense bien, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tenerlo aquí. Y para nuestra fórmula de... Y como lo estamos haciendo con respecto al eje x, necesitamos la fórmula que está en color rojo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, acorde a la fórmula, necesitamos los límites de integración, pero también necesitamos tomar la derivada de la función y elevarlo al cuadrado. Entonces, bueno, vamos a tomar nuestra respectiva derivada y nos va a quedar como f' de x. Lo he iterado, esto es porque es sencillo. Nada más me va a quedar 3 medios. Entonces, fíjense bien, cómo voy a sustituir en mi respectiva integral. Aquí entonces la longitud va a ser igual. Tendríamos nosotros que va a ser desde 0 hasta 5 y tendríamos nosotros 1 más la derivada elevado al cuadrado, pero la derivada me quedaría 3 medios elevado al cuadrado. Es decir, esto es igual a la integral... Déjenme ponerlo aquí. Tendríamos nosotros 3 medios al cuadrado, me quedaría 9 cuartos. Y bueno, aquí nos quedaría igual. Tendríamos nosotros 9 cuartos más 4 cuartos. Nos quedaría 9, 10, 13 cuartos. 13 cuartos. Y bueno, aquí, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, pues vamos a tener que desarrollar, por ejemplo, esa raíz. En este caso nos quedaría igual. Tendríamos nosotros, déjenme escribirlo en otra tonalidad. Y nos quedaría aquí como... Ok. Esta expresión nos quedaría como 13 cuartos. Es decir, nos quedaría raíz de 13 entre... Nos quedaría el 2 porque la raíz de 4 es exacta. Y bueno, esto nos queda igual. Tendríamos fracción. Sería la raíz cuadrada de 13 entre 2 por x. Y bueno, tendríamos que sustituir a fin de obtener los famosos límites de... Bueno, el resultado real para que sepamos cuál es el perímetro, por decirlo así. Por lo tanto, nos queda la raíz cuadrada de 13 entre 2 por... Nos va a quedar... Tendríamos el superior que sería 5 menos 0. Pero bueno, aquí es claro que únicamente nos va a quedar fracción y tendríamos 5 veces la raíz cuadrada de 13 entre 2. Y esta nos quedaría como la longitud de arco o bien el perímetro de ese contorno que va desde 0 hasta 5. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo justo al eje X. Bien, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que hicimos. Si no, con toda confianza digan. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Gracias. 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 Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Reitero, no está tan difícil, pero aclaro, esta fue la primera función. Bien, vamos a calcular la longitud de arco de la siguiente función. Y la función va a ser f de x es igual a 2 tercios y me quedaría aquí la raíz cuadrada de x elevado al cubo. Y aquí nos quedaría menos, menos un medio de la raíz cuadrada de x. Muy bien, aquí nos quedaría esta función. Y bueno, el intervalo de definición sería desde 1 hasta 4. Muy bien, bueno, vamos a derivar primero, si lo queremos ver desde esa perspectiva, porque ya sabemos que ocupamos la derivada. Pero, sí, vamos a hacer primero la derivada. Me quedaría, recuerden, sería en este caso, déjenme ponerlo en otro color, tendríamos nosotros 2 tercios, ¿de quién? De x elevado a la 3 medios. Menos un medio, ¿de quién? De x elevado a la 1 medio. Entonces, aclaro, nada más lo hemos puesto aquí como... Como, ay, esperenme. F' y aquí nos quedaría x. Ahí está. Lo acomodamos primero de esta forma. Derivamos. Y esto nos va a quedar igual. Sería 3 medios multiplicado por 2 tercios. Y aquí nos va a quedar x elevado a la 3 medios menos 1. Y bueno, aquí nos quedaría menos, me quedaría en este caso, 1 medio. Bajamos el 1 medio. Por, me quedaría aquí, 1 medio, que es el que ya teníamos. Por x elevado a la 1 medio menos 1. Muy bien. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener igual, 2 tercios por 3 medios, me quedaría 1. Y esto me va a quedar x elevado a la 1 medio. ¿Por qué? Porque 3 medios menos 1, me quedaría 3 medios menos 2 medios, es 1 medio. Y aquí me quedaría menos 1 cuarto, ¿de quién? Tendríamos nosotros de x elevado a la menos 1 medio. Entonces, aquí nos quedaría 1 medio. Y bueno, tendríamos que simplificar hasta donde se pueda. Para ello, fíjense bien, voy a utilizar la regla del exponente negativo. Por lo tanto, me queda aquí x elevado a la 1 medio menos 1 cuarto. Por, me quedaría en este caso, fracción. Y aquí nos quedaría como 1 sobre x elevado a la 1 medio. Y bueno, aquí podríamos nosotros decir que la derivada es igual, tendríamos en este caso, la raíz cuadrada de x. Y en el otro caso, me quedaría menos 1 entre, tendríamos aquí 4 veces la raíz cuadrada de esta expresión. Muy bien, si queremos simplificarlo más, podríamos hacer la fracción asociada y nos va a quedar como denominador 4 por la raíz cuadrada de x. Y aquí tendríamos, si multiplicamos cruzado, nos queda 4 por, tendríamos la raíz cuadrada de x multiplicado por la raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, esto nos queda igual. Tendríamos nosotros, fracción, que aquí sería 4x menos 1 entre la raíz cuadrada de x. Reitero, es muy importante simplificar hasta la mínima expresión. A veces se puede, a veces no, pero sí tenemos que tratar de alguna manera que se pueda hacer que nosotros podamos, de pronto, como modificar nuestra derivada. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Ok, vamos a ir a GeoGebra con el objetivo de dibujar nuestra función, pero evidentemente, únicamente va a ser desde 1 hasta 4. Ya tenemos allí la derivada. Ahorita vamos a calcular nuestra respectiva longitud. Todavía aquí, este lo sigo omitiendo, porque primero vamos a encontrar nuestra correspondiente gráfica. Voy a dejar de presentar y voy a colocar en GeoGebra mis datos. Muy bien, déjenme tomar una nueva hoja. Y tendríamos nosotros, f de x es igual, me quedaría 2 tercios, ¿de quién? Me quedaría, en este caso, de x elevado a las 3 medios. Ahí está. Menos 1 medio, ¿de quién? De la raíz cuadrada de x. Ahí está nuestra respectiva función. Entonces, aclaro, esta sería la función, pero tenemos que acotarla porque evidentemente nosotros tendremos que dibujar la función f con respecto desde 1 hasta 4. Es decir, vamos a tener que integrar esta porción, o bien ya sabemos el área de, bueno, la porción para poder calcular nuestro respectivo. Sí, nuestra respectiva porción para calcular el perímetro. Entonces, nada, déjenme aquí, le voy a agregar el texto. Nos va a quedar f de x es igual, sería fracción, sería 2 tercios, ¿de quién? De la raíz cuadrada. De x elevado al cubo. Y bueno, aquí nos va a quedar menos, déjenme poner aquí esta parte. Un medio. De la raíz cuadrada de x. Muy bien. Entonces ya tendríamos aquí nuestra respectiva función. Ok. Déjenme aquí, bueno, ya sabemos que nuestra región a integrar sería desde 1 hasta 4. Voy a tomar la captura correspondiente. Y bueno, ahora fíjense bien, voy a dejar de presentar. Y regreso a mis diapositivas originales para poder adjuntar la imagen correspondiente. Entonces ya tenemos aquí, sería nuestra función en la cual tenemos que calcular la longitud de arco. Entonces, por fa, anótenla y ahorita vemos qué va a pasar con nuestra respectiva integral. Lo reitero, cualquier duda, con toda confianza, pregúntate. Gracias. 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 Así que voy a continuar a dar Reserva a que alguien me comente lo contrario. Ok. Perfecto. Bueno, fíjense bien. Y llegando a este punto, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a calcular nuestra respectiva longitud de arco. Para ello déjenme ir, estamos todavía en el caso horizontal, comúnmente el 80% de nuestros problemas van a estar en ese caso donde tengamos nosotros de pronto el caso horizontal. Entonces ojo aquí porque la integral me va a quedar desde 1 hasta 4, ¿de quién? De 1 más la derivada, pero la derivada en este caso me va a quedar esta expresión. Entonces nada más déjenme colocarla aquí para que pueda yo borrarla. Entonces la derivada sería esta expresión. De tal manera, déjenme esto lo voy a poner hasta acá. Ahí está bien. Ok, entonces de aquí nos quedaría igual. Nosotros desarrollamos el cuadrado, nos va a quedar aquí fracción, sería cuadrado del primer término, sería 16x elevado al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, me queda menos 8x más 1 entre x. Entonces aquí nosotros tendríamos esta expresión. De tal manera que cuando nosotros desarrollamos, nos va a quedar de la siguiente forma. Tendríamos nosotros igual, déjenme ponerlo en otro color, tendríamos... Ok, ahí está. Nos quedaría, si desarrollamos la respectiva fracción, nos va a quedar aquí, tendríamos... Ok, déjenme ponerlo aquí, nos quedaría sin este más, y me quedaría x por 1, me quedaría más, y aquí tendríamos la x. Entonces si simplificamos términos semejantes, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener aquí igual, tendríamos nosotros, híjole, se me ocurre mejor dejarlo con el 4x menos 1 al cuadrado, es decir... No, no me conviene. Ahorita les indico el por qué. Tendríamos nosotros 16x al cuadrado menos 8x más x, me queda menos 7x más 1. Y ya aquí, por ejemplo, la parte de la x ya no existe. Porque aclaro, ya lo he terminado de simplificar, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Bueno, pues lo que puedo hacer aquí sería de pronto, si dividimos, por ejemplo, creo que no sería como el caso más ideal, sino tendríamos nosotros que hacer un cierto cambio de variable, ¿sale? A ver, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Seguros que vamos bien? Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunten, ¿eh? Ok, anótenlo, por favor, a fin de que podamos continuar. Ok, vamos. Gracias. Bueno, fíjense bien. En este caso, la sugerencia o bien lo ideal para hacerlo sería de pronto completar el trinomio cuadrado perfecto. Evidentemente esta integral va a quedar muy, muy extraña, pero bueno, no hay ningún problema. Podemos realizarlo sin ninguna complicación. Lo que vamos a hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto aquí en esta parte. Y bueno, podríamos separar cada una de sus raíces con respecto a la división. Pero bueno, vamos a hacerlo por partes. A ver, fíjense bien. Si completamos el trinomio cuadrado perfecto en la parte del numerador, tendríamos nosotros lo siguiente. Sería 16x elevado al cuadrado menos 7x más 1. Y esto es igual. Nos quedaría, recordemos, que para el trinomio cuadrado perfecto es tomar la parte o bien primero tendríamos que factorizar. Tendríamos nosotros 16 por, me quedaría, x elevado al cuadrado menos, y aclaro, para el 7, para que me quede el menos 7, tendríamos que poner aquí menos 7 sobre 16. ¿Por qué? Porque al multiplicarse y por la x, me quedaría justamente la expresión que tenemos de manera original. Entonces aclaro, lo único que estoy haciendo es completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero reitero, tenemos que verlo desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que tener un espacio y en ese espacio tenemos que completar dicho trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, fíjense bien, nos queda de la siguiente forma. Vamos a establecerlo. A ver, fíjense bien. Tendríamos nosotros como... Ok. Tendríamos nosotros que tomamos el término lineal que sería 7 sobre 16. Y aclaro, esto se tiene que dividir entre 2 y aquí al 2 le ponemos un 1 abajo. Y esto nos queda como 7 entre 16 por 2, me queda 32. Entonces aquí tendríamos nosotros que calcular su cuadrado. Entonces tendríamos aquí el cuadrado. Y bueno, el cuadrado nos quedaría como... Damos nosotros, en este caso, 7 sobre 32. Y esto nos queda igual a 49 sobre... Espáname aquí, déjenme utilizar la respectiva calculadora. Dado que nuestro ejemplo es con raíces. Noten cómo a pesar de que fue con raíces, es mucho más complejo el resolver dicha integral. Nos queda aquí 32 al cuadrado, nos queda 1024. Entonces ese 1024 lo vamos... Bueno, aparte nos quedó positivo. Ese 1024 lo vamos a colocar aquí. Pero recuerden que cuando lo colocamos afuera como resta, antes tenemos que multiplicarlo por 16. Reitero, en esta parte tendríamos que colocar aquí el menos. Y tenemos que ver cuánto nos queda eso. Porque si nosotros multiplicamos, por ejemplo... Reitero, estoy aquí utilizando calculadora. 49 por 1024 multiplicado por... Sería 16. Me va a arrojar... 49 sobre 64. Reitero, eso es lo que nos arroja dicho valor. Y bueno, es claro aquí que nuestra completación nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener igual... A ver, espérame tantito, porque nos está dejando. Ok, nos quedaría 16. Por, me va a quedar en este caso, que sería x elevado al cuadrado. Ahorita lo acomodo. Menos 7 sobre 16. Quedaría aquí la x más fracción. Tendríamos nosotros aquí 49 sobre 1024. Y aquí me quedaría... Sería 1 menos 49 sobre 64. Lo voy a transformar todo a fracción. Y nos queda más 15 sobre 64. Entonces, ya tendríamos en este caso, lo que resultó de completar el trinomio cuadrado. Perfecto. Entonces, reitero, aquí nosotros tendríamos que buscar la manera de poder hacer nuestra respectiva división. Pero bueno, ahorita nos arreglamos con la integral. Anoten esto, por favor, a fin de que podamos continuar, por favor. No, 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 no. Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunten, ¿eh? Sin ningún problema. No, 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 no. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Bueno, fíjense bien. Y una vez que ya llegamos a este tipo de cálculo, lo que podríamos hacer será entonces ahora buscar cuál sería como la factorización de esta parte. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. Déjenme borrar estas expresiones. Y bueno, ojo aquí porque lo que podemos hacer es justamente, nos quedaría de la siguiente forma. Esto es igual, nos quedaría a 16. Aquí tendríamos algo elevado al cuadrado que en este caso nos quedaría raíz del primero que sería x signo del segundo y me quedaría la raíz del tercer término que sería 7 sobre 32 más 15 sobre 64. Muy bien. Y bueno, evidentemente, aquí nosotros tendríamos lo siguiente. tendríamos que esto es igual déjenme borrar esta expresión y nos quedaría tendríamos nosotros aquí sería en el numerador sería 16 por, me quedaría en este caso x menos 7 sobre 32 al cuadrado más 15 sobre 64 y aquí nos quedaría sobre x. ¿Qué podemos hacer aquí a fin de poder resolver esta integral? Bueno, pues la sugerencia es utilizar un cambio por sustitución trigonométrica porque estamos en el caso cuando es variable al cuadrado más constante al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos será lo siguiente. A ver, tendríamos nosotros en este caso vamos a colocar que 4 porque se le saca la raíz cuadrada 4 por x menos 7 sobre 32 es igual nos queda fracción y tendríamos aquí la raíz cuadrada de 15 sobre la raíz cuadrada de 64 que me quedaría 8 veces la tangente del ángulo. Muy bien. y entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. Si nosotros, por ejemplo, derivamos nos va a quedar en este caso 4 diferencial de x es igual a la raíz de 15 sobre 8 por la secante al cuadrado del ángulo diferencial de dicho ángulo. hasta aquí ¿tendremos alguna pregunta? ¿vamos todos bien? Ustedes díganme, ¿eh? Es un proceso largo no les voy a mentir. Anótenlo, por favor para que podamos continuar. ¡Gracias! 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 Muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Fíjense bien. Aquí, por ejemplo, un paso adicional que podemos hacer es despejar el de x porque recuerden que el de x tiene que estar solito. Entonces, en este caso este 4 pasa dividiendo y aquí lo voy a poner como 32 porque es 8 por 4 porque se tienen que dividir. ¿Sale? Bien. Entonces, ya lo tendríamos de esta forma. Ahora, déjenme duplicar diapositiva para que podamos encontrar o a ver, déjenme ponerlo aquí abajo aunque no creo que me dé espacio pero a ver. Fíjense bien. Nos preguntamos quién sería en este caso la raíz. Yo creo que lo voy a hacer en la siguiente hoja. Ok. A ver. Porque es un poquito más largo. Déjenme borrar mi gráfica y reitero, nos preguntamos nosotros estamos acá. Bueno, déjenme hacer una pequeña modificación a lo que estamos trabajando y esto me va a quedar como sería aquí la raíz cuadrada de esta expresión entre la raíz cuadrada de x. Ok. Es la única modificación que voy a hacer. Ahora, necesitamos saber, recuerden, en este caso, quién sería esta expresión en raíz y quién sería también la raíz de x. Entonces, vamos a comenzar primero con la parte de, sería la raíz cuadrada y sería aquí de 16. Déjenme tomar la ecuación que teníamos acá. Ok. Ok. Espérenme tantito porque si no, no quiero confundirlos. Aquí, en este caso, por ejemplo, este 4 que está de igual manera multiplicando, pasa dividiendo y nos va a quedar como sería aquí sobre 32. Muy bien. Entonces, aquí esta parte así la tenemos. el objetivo es porque nosotros tendríamos que calcular en principio cuál sería esa expresión desarrollada. Es decir, quién sería la raíz cuadrada de quién me quedaría de 16 por, y bueno, x menos 7 sobre 32 evidentemente aquí lo vamos a tener como sería la raíz cuadrada de 15 entre 2 multiplicado por la tangente espérame, no es entre 2 entre 32 por la tangente de quién del ángulo todo esto elevado al cuadrado más 15 sobre 64 y bueno, evidentemente esto va a ser la raíz cuadrada de quién bueno, pues nos quedaría como 16 multiplicado por me quedaría en este caso tendríamos el raíz de 15 al cuadrado me queda únicamente 15 y bueno, evidentemente aquí tendríamos nosotros sería 32 al cuadrado me quedaría 1024 y nos quedaría aquí por tangente al cuadrado del ángulo y en el otro me quedaría más 15 sobre 64 y bueno, a ver, déjenme aquí voy a seguir simplificando y nos va a quedar igual tendríamos nosotros sería 15 multiplicado por 16 entre 1024 esto nos quedaría como 15 sobre 64 por la tangente cuadrada entonces ojo acá me quedaría 15 sobre 64 por la tangente al cuadrado del ángulo muy bien y esto es igual nos quedaría de la siguiente manera vamos a tener igual tendríamos la raíz cuadrada de quien bueno, pues sería aquí 15 sobre 64 y aquí nos quedaría multiplicado por la tangente al cuadrado del ángulo más 1 entonces aquí evidentemente nosotros tendríamos híjoles esta parte creo que así no puedo ver de qué manera a ver tengo una mejor idea ok y aquí lo voy a poner sobre 15 sobre 64 ahí está muy bien y bueno aquí nos quedaría igual tendríamos nosotros tangente cuadrada del ángulo más 1 nos quedaría como tendríamos aquí la secante cuadrada del ángulo y bueno evidentemente aquí nosotros tendríamos si desarrollamos tendríamos aquí la raíz cuadrada de 15 sobre la raíz de 64 que es 8 y aquí y aquí me va a quedar la secante del ángulo muy bien entonces esto ya lo tendríamos ya tenemos también su respectiva derivada que va a ser esta expresión déjenme ponerlo en otro color porque aquí cometí la osadía de ponerlo del mismo entonces a fin de que no nos confundamos muy bien hasta aquí tenemos alguna pregunta muchachos reitero cualquier duda con toda confianza ¿eh? ¿vamos todos bien? ok perfecto bueno vamos a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario gracias 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 Ok, muy bien Continuamos entonces Ahora, ojo porque también estamos a ver Quién sería la raíz de x Entonces, por ejemplo Este lo voy a reservar porque aquí nos quedaría esta parte Y evidentemente, bueno, aquí tendríamos que ver Quién sería la raíz de x Pero aclaro, aquí por ejemplo en la x Nos va a quedar como tendríamos nosotros x es igual a esta expresión Más 7 sobre 32 Muy bien, y entonces la raíz de x sería igual Tendríamos la raíz cuadrada de quién Bueno, pues nos quedaría esta expresión Muy bien, perfecto Ya nada más el siguiente paso sería justamente Sustituir, pero lo voy a hacer sin los límites de integración Ahorita regreso a ellos Entonces, ojo acá, me va a quedar integral de quién Me quedaría fracción Y bueno, la primera parte que nosotros tenemos Que es la raíz de 16 menos toda esta expresión Justamente nos quedaba como esta expresión Aquí tendríamos la raíz de esta parte Que sería la parte del denominador Y bueno, el de x nos quedaría Déjenme por aquí lo tenía Tendría esta expresión Entonces aquí tendríamos nosotros Nuestra respectiva integral Hasta aquí ¿Tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? Pétero, cualquier duda Con toda confianza pregunten Yo me perdí en el anterior diapositiva ¿Aquí? Ah, mire, lo que hice Fue por ejemplo De aquí despejé el 4 Que está multiplicando Pasa dividiendo Pero el que pasa dividiendo Quiere decir que se multiplica 8 por 4 Por eso aquí fue 32 Ahora, esta expresión ¿Para qué la tomo? Porque quiero saber con respecto a la integral ¿Quién sería la raíz De 16 por x menos 7 Sobre 32 al cuadrado Más 15 sobre 64 Entonces yo sé que por ejemplo X menos 7 sobre 32 X menos 7 sobre 32 Es la raíz de 15 entre 32 Por la tangente Por eso aquí lo puse Esa es la expresión de x En términos del parámetro teta Si elevo al cuadrado Recuerde que aquí me va a quedar 16 La raíz de 15 al cuadrado Solamente me queda 15 32 al cuadrado Me queda 1024 Y la tangente Me queda aquí al cuadrado Aquí sigo preservando Más 15 sobre 64 Ahora, lo que hice aquí Fue multiplicar 16 por 15 Y entre 1024 Reitero, estos cálculos de números Los hice con respecto a la calculadora Entonces aquí al final Esta fracción Me resultó como 15 sobre 64 Por la tangente cuadrada del ángulo Más 15 sobre 64 Factorizo esta expresión Porque es la misma Y me queda 15 sobre 64 Por la tangente cuadrada del ángulo Más 1 Pero yo sé que la tangente cuadrada Del ángulo más 1 Sería la secante cuadrada Eso quiere decir que me queda 15 sobre 64 Por la secante cuadrada De tal manera que cuando calculo la raíz Me queda raíz de 15 Raíz de 64 es 8 Y la raíz cuadrada de la secante cuadrada Únicamente me queda La secante No sé si con ello soy más clara O sea, lo único que hice fue transformar Lo que está en el numerador En términos del parámetro teta Sí, profe Creo que estaba confundiendo Pensé que era el mismo ejercicio El siguiente Pero no, ¿verdad? Estamos todavía en el de Que es en raíz Es decir, nuestro ejercicio Es este que teníamos aquí 2 tercios de raíz de X al cubo Menos un medio de la raíz de X Si está largo Porque es mucho proceso No sé si hasta aquí soy claro Sí, profe Sí, sí Ok Tendríamos esta expresión Primero vamos a calcular Por ejemplo Aquí tendríamos secante al cubo Y aquí tendríamos una raíz cuadrada Por lo tanto Primero déjenme simplificar estos números Que nada se multiplica raíz de 15 Por raíz de 15 Nos queda únicamente 15 Y multiplico 32 por 8 Por lo tanto Esto va a ser igual Tendríamos nosotros Como sería 15 Entre Y aquí nos quedaría 32 por 8 Entonces sería 32 por 8 Nos queda 256 Por la integral de quien Bueno, pues nos quedaría en este caso Sería la secante al cubo del ángulo Diferencial de dicho ángulo Entre Nos quedaría en este caso La raíz cuadrada ¿De quién? Pues nos quedaría de fracción Aquí nos quedaría raíz cuadrada De 15 Sobre 32 Por Me quedaría tangente El ángulo Más 7 Sobre 32 Entonces aclaro Nuestro objetivo Es resolver Esta integral Porque al final Tenemos que sustituir Hasta aquí ¿Tenemos alguna pregunta? Reitero Cualquier duda Con toda confianza Pregunta Trátenla por favor Guau Sobre No 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 Gracias. Ok, muchachos. Fíjense bien. Me quedan cuatro minutos, pero sí quiero explicarles en principio lo de la parte de nuestro proyecto. ¿Salen? Déjenme rápidamente. Voy a dejar de presentar y voy a poner GeoGebra. Ahora, fíjense bien. Nada más para darles como una perspectiva de qué es lo que vamos a hacer. En nuestro proyecto, lo que voy a requerir es de pronto que ustedes elijan un objeto tridimensional. Por ejemplo, déjenme poner botella de refresco. A ver, pensemos. Vamos a calcular en este caso. Ok, déjenme pegarlo aquí. Fíjense bien. Por ejemplo... Ok, déjenme ponerlo... Imagen de fondo, color... Ah, opacidad. Ahora, fíjense bien cómo lo voy a manejar. Su objetivo de ustedes va a ser que ustedes elijan... Vamos a calcular el volumen y ver si de pronto lo que nos promocionan, por ejemplo, puede ser como lo ideal o no. Es decir, que si el envase dice 600 mililitros, realmente tenga los 600 mililitros. Evidentemente, aquí yo les tengo que enseñar una vez que terminemos la parte... Bueno, no tanto que terminemos, sino que entendamos cuál era el concepto de longitud de arco. El aproximarlo mediante ciertas como funciones que tiene nuestro envase. En todos los envases, muchachos, siempre, siempre, siempre va a haber simetría. Quien diga que no hay simetría es porque no ha estudiado algo referente a ingeniería. Entonces, es claro que sí necesitamos como cierta simetría con respecto a los envases que manejamos. Lo que vamos a hacer nosotros es justamente colocar todos los puntos posibles a fin de aproximar nuestra figura. Y una vez que nosotros tengamos todo eso, vamos a tratar de ver cómo lo giramos y por consiguiente vamos a calcular el volumen del sólido en revolución. Eso es prácticamente la idea. Entonces, evidentemente yo les voy a enseñar a sacar que nada más va a ser mediante segmentos. Eso quiere decir que vamos a trabajar con puras ecuaciones de la recta. Y en cada una de ellas, dependiendo, aclaro, todo esto se va a hacer a nivel computacional. Pero sí quiero que vayan pensando ustedes en el recipiente que de pronto ustedes quieran como visualizar o bien como el, hasta una botella de perfume. Digo, ahorita yo elegí el refresco porque es uno de los que tenemos más cercano. ¿Sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿No? Ok, muchachos. Fíjense bien. El día de mañana voy a terminar esa integral que dejamos pendiente que está un poquito intensa. Y vamos a hacer más ejemplos. Pero sí quiero que por favor vayan pensando. Y de pronto pensemos ya mañana o más tarde del viernes tengamos el prototipo de su envase. ¿Sale? Como yo les anticipé, en este último, bueno, en el penúltimo parcial que es referente a las aplicaciones, lo vamos a hacer mediante un proyecto que ustedes van a tener que exponer. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que vale la mayor parte de la calificación del examen. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No, muchachos? Bueno, entonces, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, ya los exámenes están calificados. Nos vemos en la siguiente sesión. Que pasen bonito día. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense. Hasta luego. Adiós. Bien. Amén. Un clean. Y alombra. Y alOM. Y alimbめ. E al mar.